Bueno, aquí estamos entonces en el Parque Bicentenario, que es una reciente incorporación a las áreas verdes de nuestra ciudad capital, que tanto lo necesitamos. Por supuesto que sí, un parque que, bueno, hasta el día de hoy ha albercado alrededor de 60 mil personas. Y también, obviamente, una zona adecuada para venir en familia. Por supuesto, a bicicletear. Bicicletear. Ahora, ¿pero qué sucede en los casos? Unita, eso es lo que nos queda en el aire. ¿Qué pasaría? O sea, es poco probable, es poco común, pero puede suceder. ¿Qué pasaría si una persona no sabe andar en bicicleta? Eso es grave. Bicicletear o andar en bicicleta es como andar en patines. Pero la pregunta es, ¿podrá alguien como Luciana Sandoval aprender a estas alturas a andar en bicicleta? ¿Por qué no sabe andar en bicicleta? O sea, usted ha querido decir todo eso para humillarme. No, 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 no. Yo estoy diciendo que tu infancia te dedicaste a ser hermosamente y bellísimamente linda. Y no te quedó tiempo, obviamente, para una cuestión tan trivial y baladí. Yo quiero agradecerle a mi madre porque ella fue la responsable de que yo jamás aprendiera a andar en bicicleta. ¿Por qué no que la niña se cayera? Es un llamado importante y por eso estamos acá en el Parque Bicentenario. Vamos a invitar, por supuesto, a Diego, que se encuentra ya con nosotros de Piscimanía, en el cual lo hemos designado el tutor oficial y personal de Luciana Sandoval. Y no puedo andar en bicicleta. Lo más importante de una bicicleta es el casco, ya la seguridad ante todo, ya. La bicicleta es como un zapato, la bicicleta le tiene que quedar a la medida, ya. Yo por eso ya más o menos les conozco la medida de cada uno de ustedes. Usted tiene una bicicleta talla medium, ella tiene una bicicleta talla small y usted también tiene una bicicleta talla medium. Va por la estatura, ¿correcto? Ustedes en Piscimanía no solamente venden a bicicleta, sino que dan clases para aquí. Damos clases para el niño. Si sabe manejar carro, sabe manejar bicicleta. Es relativo, eso también es relativo. O sea que eso es otro tema, vamos a hacer otro reportaje. Bueno, comenzamos entonces. El siguiente paso es el equilibrio. El equilibrio es que ella baila, Diego, baila. Yo creo que le gusta bailar. O sea, como baila tiene equilibrio. Yo creo. Hoy que sigue. Ahora ella sigue los frenos. El equilibrio es el equilibrio. Hoy ya perdí el equilibrio, si pienso en el freno. Vamos, Luciana, vamos. Ahí va, ahí va. Ahí. Ahí frenaste, mira. Ahí frené. Rayos y centellas, Batman. Freno, freno, freno de atrás. A ver. Va, otra vez, quiero ver, empujarse. Primero solo el freno, como le dijeron. Vamos ahora sí a pedalear. Está aquí la bicicleta, ¿sí? Pon el pedal a la mitad, ¿sí? Ajá. Excelente. Y ahora, quita los frenos, como que fuera carro. Cinco, cuatro, tres, dos. Siga, 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 siga. ¡Vamos, Luciana, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengo una observación aquí al señor instructor, que nos dijo que no la agarráramos nosotros, porque se ponía nerviosa, pero la agarró él. Y él aprovechó, digo, quítense de ahí. ¿Cómo está la cosa, Diego? Explícanos de esa parte. Ya puede andar en bicicleta. Va a tener problemas. Va a tener problemas. Solo la estaba orientando. No hice nada mal. Está ahorita la cámara, ¿entendés? No, pues sí, si la cámara firmó. Lo importante, ya tiene el equilibrio y ya sabe pedalear. Ahora solo usted tiene práctica. Por favor, pongan a sus niños a aprender a andar en bicicleta de chiquitos. Dale, dale. Mirá, Diego, el seguro de las bicicletas, ¿cómo andan? Y, por supuesto, tenemos las merecidas descanso, el merecido descanso en esta rutina, aunque no ha pedaleado mucho, que se diga, pero estamos descansando en este bonito parque. Pero se entiende que se va a pedir. Pero, niño, miren, el parque, sí, de verdad que se le antoja a uno no solo venir a bicicletear, venir a caminar. Dani, tú te pegaste una corridita antes de que iniciáramos nuestra aventura. Y sobre todo lo que hemos dicho siempre, o sea, el área metropolitana de San Salvador, le hacían falta parques como este, que en su extensión capta, mira bien, se captura el 7% de agua, lluvia, en manto freático. Eso es muy importante. O sea, lo importante de la naturaleza, eso es lo importante de que la gente de Salva Natura, que está aquí, preserve también la naturaleza con la construcción misma del parque. Seguimos. Ya descansamos. Vamos. ¡Bravo, chiquita! ¡Dele con todo, dele! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! Bueno, yo creo que fue emisión cumplida Obviamente, cómo se siente el océano Ya prendió Estoy feliz, mire, me falta práctica, ¿verdad? Pero ya pedalear es una gran cosa Se siente riquísimo Cuando uno ya, por lo menos, va un poco derechito Porque parecía culebrita en ciertos momentos Pero yo les quiero dar las gracias al maestro Por favor, un aplauso En Bicimanía podemos encontrar todos los artículos Los implementos para poder hacer bicicleta Pero aparte de eso, también la asesoría Sí, es que no le vendemos la bicicleta Vemos, además de la bicicleta La compañía para enseñarle a andar en bicicleta Desde el principio estoy feliz con este parque Porque realmente los ciclistas No tenían dónde ir Así que niños, ya saben Menos videojuegos, más bicicleta Chiquita, ¿estás lista? Dale, nosotros te seguimos ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Recto, Luciana! ¡Recto! ¡Vamos, Luciana! ¡Recto! ¡Vamos, vamos! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Sandovales! 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 ¡Sandovales!